El branding inteligente requiere de estrategias sólidas, ideas sustentadas y profesionales preparados. Por eso, capacítate y aprende con nuestras clases online personalizadas en tiempo real. Conceptos sólidos para marcas más exitosas El éxito de una marca pasa por distintos factores. Por un lado, es necesario que éste exprese adecuadamente una serie de valores, atributos y mensajes, de manera que pueda generar un impacto real en la audiencia. Asimismo, también es importante que la marca posea una identidad visual eficiente y sustentada que proyecte estos diversos conceptos a través de un lenguaje gráfico coherente y consistente. Además, es fundamental que la gestión estratégica de la marca sea una tarea permanente y en constante evaluación, ya que esto permitirá adaptar las tácticas comunicativas a diferentes contextos y a posibles situaciones que puedan darse a lo largo del tiempo. Tener en cuenta estos factores nos permite llegar a una marca sólida, funcional y capaz de generar valor para el negocio. Sin embargo, para consolidar una buena estrategia comunicativa, un sistema de marca bien construido y una gestión activa y exitosa, es necesario tener una base sólida, un núcleo sobre el cual edificar el resto de aspectos de la marca. Este núcleo, como hemos visto en anteriores videos, es el concepto de marca, la piedra angular que nos permitirá tomar decisiones de diversos tipos, desde definiciones conceptuales que nos ayuden a conocer mejor a la marca, hasta aspectos comunicativos que establezcan las mejores opciones para el lenguaje textual y gráfico. Pero no es sencillo desarrollar un concepto de marca sólido, capaz de diferenciarnos y que se comunique adecuadamente con la audiencia. De hecho, uno de los errores más comunes entre profesionales del branding con poca experiencia consiste en no darle al concepto de marca la importancia que éste se merece y en apresurarse en definir el aspecto visual. En consecuencia, terminan elaborando conceptos superficiales, vinculados muchas veces al giro del negocio de manera genérica. Imaginemos, por ejemplo, que alguien está desarrollando un sistema de marca para un restaurante y que lo primero que le viene a la mente para desarrollar el logo es un par de cubiertos. Esta conexión es rápida, superficial y carece de sustento. Por un lado, no nos comunica nada acerca de la marca en sí, sino que se limita a transmitir que es un lugar donde se ofrece comida, algo que puede afirmarse sobre cualquier otro restaurante. Pero no responde a preguntas importantes como ¿Cuál es la personalidad de esta marca? ¿Por qué es diferente a las demás? ¿A quién le está hablando? ¿Qué tipo de experiencia puedo esperar? Es justamente el concepto de marca lo que nos ayuda a responder todas estas preguntas, y es por ello que debe definirse antes de construir cualquier tipo de elemento comunicativo o visual. Pero ¿Cómo podemos asegurarnos de tener un concepto que nos ayude a crear una mejor marca? ¿Y qué factores debemos tomar en cuenta para que éste realmente tenga un sustento sólido? A continuación, exploramos cinco puntos a tener en cuenta al momento de definir nuestro concepto de marca. 1. Hacer una buena investigación La información es clave. Es lo que nos permite tomar decisiones basándonos en más que solo nuestro criterio. Nos permite evaluar a nuestros competidores y a la categoría para saber cómo diferenciarnos, conocer mejor a nuestra audiencia para establecer un tono adecuado de comunicación y entender las metas y necesidades del negocio. Por ello, una buena investigación es el primer paso para construir un concepto sustentado en datos concretos. 2. Realizar un buen análisis. No basta con tener información fidedigna. También es necesario interpretarla, procesarla adecuadamente y sacar las conclusiones correctas. A través de un estudio minucioso de los datos que hemos obtenido, podemos empezar a aclarar ciertos puntos que serán claves en nuestro proceso creativo. Desde qué tipo de códigos evitar, hasta qué oportunidades existen en la categoría. 3. Plantear una estrategia orientada a los objetivos. Una vez que hemos procesado la información y conocemos mejor la categoría en la que nos desenvolveremos, podemos empezar a esbozar nuestra estrategia y para ello debemos asegurarnos de que ésta se alinea a lo que la marca busca. Preguntarnos cuáles son los principales mensajes que buscamos comunicar y cuáles son nuestros diferenciales, por ejemplo, nos ayudará a saber a qué factores debemos darles prioridad en nuestra estrategia. 4. Pensar creativamente. Parte importante de un proceso de creación de marca es ver el problema comunicativo desde diversos ángulos. A menudo, lo innovador no se encuentra en el mensaje que buscamos transmitir, sino en la manera que elegimos para hacerlo. Al desarrollar un concepto, no debemos permanecer solo en las exploraciones superficiales, sino que debemos también optar por otras formas de comunicación, sin perder por ello claridad en las ideas que buscamos transmitir. 5. Establecer conceptos viables. Un factor fundamental al definir un concepto de marca es preguntarnos si su implementación será realizable. 6. Presentarnos como un producto profesional y exclusivo, por ejemplo, solo es posible si el producto tiene estas características de manera intrínseca y si la marca tiene el poder de inversión que esta estrategia requiere. 7. Un buen concepto debe encajar siempre con las capacidades y necesidades del negocio o de otra manera será imposible de implementar. Al tener en cuenta estas pautas, estamos asegurándonos de prestarle la atención debida a la definición del concepto de marca. Esto no solo nos ayudará a hacer nuestro proceso más sencillo posteriormente, sino que nos convertirá en profesionales capaces de llegar a mejores resultados y a la construcción de marcas verdaderamente sustentadas, sólidas y exitosas, tanto a nivel visual como estratégico y comunicativo. www.armacorragееplacaciones.com www.armacorragееplac Goremos www.armacorrag negatively